Siempre es bueno que el principal partido de la Argentina se organice. Hoy está absolutamente desorganizado con una intervención que ha sido bajada en primera instancia, pero que al ser apelada tenemos que esperar la resolución de segunda instancia a nivel nacional. Me parece además que la situación del justicialismo de Córdoba es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el justicialismo de Córdoba no integra el justicialismo a nivel nacional. Acá hay una fuerza netamente local, netamente provincial, que se denomina Unión por Córdoba, a la cual dice integrar la del Partido Justicialista, pero a su vez el Partido Justicialista de Córdoba, como te digo, no integra el Partido Justicialista a nivel nacional. José Manuel de la Sota no es el primero de estos intentos que hace en esta época. Hace en enero, febrero, estuvo reunido con Verónica Magario, también tratando de hablar de este tema. Una actitud sorprendente porque uno de los grandes responsables de que Mauricio Macri sea presidente de la nación es precisamente José Manuel de la Sota. Todos sabemos cómo fue el voto en Córdoba y por más que lo niegue, fue un voto inducido directamente desde el del azotismo y desde el charietismo. Hoy en día, una reunión con Máximo Kirchner, creo yo, pretende un acercamiento de la Sota a trabajar en una sola línea de oposición, a dirimirse en las internas nacionales, y él bajo la premisa de que Cristina no debe estar, que Cristina no va a estar, no debe estar. Es un pensamiento que tiene Schiaretti, junto con Urtubey, que el otro día le fue muy mal a Urtubey, no sé si se han enterado, en el acto por el aniversario de la muerte de Evita, las bases lo corrieron, lo expulsaron, al grito de que él ha dejado de ser peronista o nunca fue peronista y ahora está claramente identificado con lo que son estas políticas neoliberales llevadas a cabo, adelante por Mauricio Macri, que todos vemos lo que nos está pasando, a la mayoría de los argentinos y especialmente a los asalariados, a los trabajadores o a los sectores medios y bajos de la sociedad, mientras que los sectores más ricos de la sociedad acumulan mayor cantidad de riqueza. Es un acercamiento, yo no lo comparto, mi posición es bien clara, yo creo que nosotros debemos reconstruir una oposición con ánimo de ser oficialismo realmente fuerte, clara, contundente y coordinada programáticamente, sin traidores. Para mí, José Manuel de las Sotas no es nada más que un traidor, no es nada más que un traidor, un acomodaticio de la política, como lo ha sido en otras oportunidades, lo lamento, porque uno muchas veces lo ha seguido, lo ha apoyado, creyendo en lo que nos decía y después lamentablemente terminaba actuando conforme a sus exclusivos intereses personales y alejados de lo que nosotros como peronistas creemos, que se debe proteger a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Yo nunca me olvido lo que fue el gobierno de las Sotas con el código de falta y la persecución en los sectores humildes, donde jóvenes del conurbano de Córdoba no podían entrar al centro porque la policía los detenía por portación de cara o procedencia. Eso es imperdonable para mí. Vos tenés un sobrino que ha trabajado mucho en eso, que yo lo admiro y lo quiero mucho y comparto esos ideales. Así que creo que esto forma parte de la reorganización, se desirá arriba, pero yo creo que uno tiene que morir con la de uno. Y si no nos toca ser gobierno, habrá que esperar hasta que nos toque y podamos hacer las transformaciones necesarias, mejorando lo que hicimos y mejorando la calidad también, no solo institucional, sino personal de quienes conformen los cuadros de dirigencia gubernamental. Es decir, esto estamos hablando de un futuro recambio de gente. Sí, esto lo ha dicho Pablo Carro muy claramente. No pueden estar siempre los mismos. No pueden estar siempre los mismos en las políticas. No pueden encabezar las listas de legisladores, o ponerse en las listas de legisladores siempre los mismos que no han sabido en definitiva dar respuesta a las necesidades de la gente. Yo creo que hay que apostar no solamente a un cambio generacional, sino también a un cambio de personas, ¿no es cierto? Y trabajar más democráticamente. El kirchnerismo no ha sido democrático hacia adentro. Esa es una gran crítica que yo tengo y que no es actual, sino que la dije en todo momento. Yo creo que no se pueden manejar candidaturas con el dedo, no se pueden manejar sin escuchar y sin debatir los que dentro de un mismo esquema podemos pensar diferente en otros temas.